10 y 34 minutos de esta mañana de martes 27 de noviembre nos acercamos ya al mes de diciembre al mes de las navidades y hoy ya lo habíamos dicho ayer con una bajada intensa de las temperaturas ya esta mañana sí que parecía invierno sino que se lo digan a nuestro compañero Juan Carlos Morejón que hoy venía bien abrigadito Juan Carlos buenos días Sí la verdad que llevo ya unos días ya estoy mejor hoy pero gracias a la bufanda y a las pastillas y a los caramelos de miel que he estado adiburrándome a caramelos de miel este fin de semana que como siempre es un placer estar aquí acompañando y para pasarlo bien de buena mañana nunca me han dicho Y Carlos Magro que también está con nosotros Buenos días Ana María Ruiz buenos días a todos los telespectadores Ya he notado que venía un poco dulzón Juan Carlos Sí, por la miel Por los caramelos de miel Y bueno vamos a pasar una mañana agradable aunque un poco más fresca que otros días pero bueno para eso están los abrigos, las chaquetas y esperemos que nadie se constipe ni se ponga mal Bueno pues la que sí está constipada soy yo mi resfriado va encrechendo conforme las temperaturas van bajando Así que nada habrá que abrigarse bien y salir a la calle eso con bufanda como hace Juan Carlos Morejón Hoy vamos a tener entre otras cosas las noticias más destacadas del día Tendremos a Celia Pareja que nos hablará hoy de cómo hacer centros florales interesantes para estas navidades Para ello se ha ido hasta floristería Violeta en Sabinillas para conocer un poquito más a fondo cómo preparar la mesa en Navidad para que quede más bonita Y tendremos también nuestro espacio de cultura con Carlos Magro que hoy nos trae sorpresas y algún que otro premio Nobel Y quien ya está preparado y saludamos que es el último en discordia es el señor de las noticias, nuestro amigo Javier Robles Buenos días Buenos días Pues hoy no hay noticias Pues mira está muy bien Javier los últimos serán los primeros Hoy no hay noticias Vamos a seguir hablando de lo que nos apasiona aquí a todos que es pasión de catalanes No, no No se rían Además que yo estoy deseando porque como ayer no vine No se rían ustedes porque esto va muy en serio Vamos a ver si somos capaces de en lugar de desgranar las noticias desgranar las intenciones Porque ¿qué intenciones tiene ahora el señor más, Juan Carlos? Porque ayer estuviste silencioso Buscar gobierno Buscar gobierno al precio que sea Al precio que sea Bueno yo creo que ayer no pude dar mi opinión sobre las elecciones Hoy voy a pronunciarme Y tengo que decir que el señor más El señor más se ha llevado una bofetada buena Al perder doce concejales Él los pensaba ganar Él pensaba ganar doce más Pero doce menos Lo que sí es cierto Es que esos doce concejales Que es lo que a mí me preocupa Son doce diles ¿No? Los que ha perdido Doce parlamentarios Doce parlamentarios Bueno, concejales en los ayuntamientos Doce parlamentarios que ha perdido el señor más Y doce escaños Y los ha perdido Y lo que a mí me preocupa No es que los haya perdido él Sino que los ha ganado otra fuerza También que independentistas Exactamente Entonces Lo que los catalanes en este caso reivindican No es otra cosa Que Se trata de Que no quieren recortes sociales Pero sí la independencia Sí Entonces Es lo que a mí A ver Hay mucho catalán Que quiere la independencia Sin embargo Si sumamos los partidos Que son independentistas Son mayorías Sí, pero también hay que tener en cuenta Que después del varapalo Ya lo decía ayer Javier Que le ha dado La Comunidad Económica Europea La Unión Europea Y los líderes políticos Que han dicho que Cataluña En caso de que se Disgregara de España No tendría Posibilidad de entrar En la Unión Europea Tendría que empezar de cero Son muchos pasos a seguir Algo que es imposible Para Cataluña Yo creo que desde ahí Desde que se le ha dado Ese varapalo Los independentistas Han agachado un poquito Las orejas No lo sé Yo me gustaría conocer La opinión de Carlos Para saber Qué piensa un economista En Manilva Sobre la situación De los catalanes En España Pues vamos a ver En vez de Que utilizamos mucho De varapalo No es varapalo Vaya palo Que le han dado Y luego partiendo de eso Yo estoy convencido De que al final CIU va a pactar Con el Partido Popular Sí Hay tres posibilidades Podría ser Las posibilidades que existen Son Esquerra Republicana Con lo cual tendría que ir Hacia Hacia el referéndum Cosa que No tiene ningún significado Tiene a lo mejor Un significado Simplemente De posición Pero no sirve para nada Ni van a entrar en Europa Ni van a contentar Absolutamente a nadie Luego tienen el del PSC Que el PSC Si se une Con Max Seguramente El Partido Socialista Pues esté tocando Ya a fondo En Cataluña Y lo único que le queda Es el PP Que el PP En un momento determinado Ha decidido Que si por el bien Del Estado Tienen que volverse A unir A Max Y él rectifica Su conducta Y reconduce Sus ideas Pues por el bien Del país Pues estarán unidos Pues ya ven ustedes Que todavía no nos queda claro Existen tres posibilidades Como bien dice Nuestro economista de cabecera Señor Magro A Esquerra Republicana Más independentismo B Partido Socialista O C Partido Popular Juan Carlos ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que el Partido Socialista Es el que pactará Con CIO ¿Por qué? Pues porque Esquerra Nos dijo Dejó muy claro Que no iba Que no iba a pactar Con más Con CIO Por su parte Creo que Pactar con el PP Sería lo más incoherente Del mundo No, incoherente no Son dos fuerzas de derecho No, pero es incoherente Porque una es nacionalista De España Y la otra es nacionalista De Cataluña Entonces Me parece lo más incoherente Cuando se están tirando Los trastos uno a otro Y con el Partido Socialista Ya ha habido acercamientos antes Entonces Yo creo Que el Partido Socialista Es el posible pacto A día de hoy Que le puede dar la mayoría A CIO Pero Juan Carlos Bueno, pero un momento Carlos Es decir Ya ven ustedes que tenemos Carlos Partidario del PP Juan Carlos Partidario del Partido Socialista Y nos queda Ana María Partidaria de Bueno, yo no soy partidaria de nada Sobre todo cuando se trata de estas cosas Pero lo que sí está claro Es que yo no descarto Que se pueda pactar Con el Partido Socialista Pero no olvidemos Que Convergencia y Unión Siempre le ha hecho guiños Al partido que estaba gobernando Así que yo no descartaría Ni por asomo Que pudiera Haber un pacto Con el Partido Popular Si me parece incoherente Por parte del Partido Popular No de CIO Si CIO Se va a arrimar Al que pueda Pero Juan Carlos Ten en cuenta Que los pactos de gobierno Son así Te tiras los trastos a la cabeza Pero luego Somos todos tan amigos Política es política Y Carlos Magro Tiene algo que decir Vamos a ver El Partido Socialista Catalán Juan Carlos Le dijo clarísimamente A Artus Mas Además creo que fue el mismo domingo Que no pactarían con ellos Porque ya pactaron Y no cumplió absolutamente Nada de lo que dijo El Partido Popular También ha dicho Que no va a pactar con Artus Mas Y Esquerra Republicana También ha dicho Que no va a pactar con Artus Mas Nadie va a pactar con él Pero el mensaje ¿Y entonces que van a gobernar en minoría? Juan Carlos Pero el mensaje El mensaje Complicado El mensaje del PSC Ha sido A fin y a cabo Nosotros estamos a favor del independentismo Aunque el Partido Socialista Obrero Español No lo esté El Partido Popular Ha dicho Que si es por el bien de España Pues que tendrían que hacer una unión Y Esquerra Republicana Ha dicho Que si bueno Que si vamos al independentismo Y mantiene su teoría Su criterio Pues que también podría unirse Es curioso Cómo tirar sillón Quiere decirse Que la fombra roja Ya está tirada Y vamos a ver Quién pasea por ella Cómo tirar sillón Vamos a ponerles a ustedes Un poquito Vamos a resumirles Los que aquí Estamos intentando Explicarles Con el partido De Esquerra Republicana La tendencia sería Más independentismo Y no sabemos cómo arreglaríamos Las políticas sociales Puesto que uno Como saben ustedes Es conservador Y los otros son Progresistas O unos son De derechas Y los otros son De izquierdas Donde más aplica Más recortes Esquerra Republicana Quiere aplicar Más gasto Y ya saben ustedes Cómo les ha ido Al tripartito Y a Cataluña Con la política de Esquerra Con lo cual Ahí tiene ustedes Un pequeño conflicto Con el Partido Socialista Pues evidentemente Se producen Dos connotaciones Una Lo que acaba de decir bien Carlos Magro Que es la mentira Que parece ser que se produjo O el incumplimiento Por llamarlo de otra manera Entre el pacto Que al que llegaron En su momento Partido Socialista Y Convergencia y Unión Y Cómo se entendería En España Que el Partido Socialista Fuera en Cataluña De la mano De los recortes También Situación complicada El Partido Popular Bueno No hay que recordarles Que hemos ido El pacto del Tinel Todos contra el PP No pactaremos nunca El notario Las declaraciones Del señor Durán y Lleida A las cloacas del Estado Bueno Todo esto También habría que reconducirlo Ahora bien El Estado Está por encima De la situación Y a lo mejor No un pacto Pero sí Una abstención Permitiría Convergencia Gobernar Esto es un poquito Las tres alternativas Que hay Porque la que no hemos discutido aquí Sería Que Convergencia Intentara gobernar En solitario Simplemente Con la negación De Esquerra Y del Partido Socialista Y la abstención Que no La connivencia Del Partido Popular Bueno Pero es un pacto Y en este caso En este caso Ya saben ustedes Que en algún momento También Los votos de Convergencia Pueden ser útiles En Madrid Con lo cual Ahí 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 Tenemos Esa disyuntiva Voy a pedirles A cada uno de ellos Que me se mojen Con una quiniela De pacto Vamos a empezar Por Ana La verdad es que no tengo ni idea Pero di un nombre Tenemos tres opciones Bueno la del PP Yo creo que Es bastante viable PP en coalición O PP en abstención Porque ahí tenemos dos opciones La verdad es que Yo no estoy muy de acuerdo Contigo En que el Estado Necesite El gobierno de Rajoy Necesita conveniencia Con una mayoría absoluta Tan aplastante Como la que tiene A veces políticamente No es bonito esto De que votes tú solo Siempre buscan Que haya alguien más Bueno pero de todas formas Como está el patio Javier Y como hemos visto Como se desarrollan Las políticas últimamente Pero son las Diez y cuarenta y cuatro Necesito una respuesta La verdad es que no lo sé No lo sé Pero hay cuatro respuestas Abstención del PP PP, PSOE o Esquerra Hombre Una O vamos a pasar Pasa palabra Carlos Yo creo que la más lógica Va a ser la La asociación Con el Partido Popular ¿Por qué? Por lo que tú bien dices Evidentemente El Partido Popular No necesita A nivel nacional A nadie Pero sí que es bonito Que toda la Cámara Apruebe cualquier decisión Que tú tomas Entonces cuanto más Allegados tengas Mejor Entonces lo que sí que va a hacer Es Con una abstención O sea Tú apuestas Por un gobierno En solitario Con la abstención Y con la negociación Caso por caso Un pacto encubierto Juan Carlos Puede ser Puede ser que vayan En camino a los tiros Por ahí Pero yo sigo pensando Que el Partido Socialista Está dispuesto Ahora mismo Tal y como está Ahora mismo A todo A ayudar A CIO En lo que pueda Menos en la independencia Yo creo que le va a apoyar En todo Y creo que es más fácil Gobernar con un partido Necesitado Que con uno que lo tiene todo Por lo tanto Creo que el Partido Socialista Va a pactar con CIO Yo no sé Yo no sé qué pasaría Si el Partido Socialista Pactara con CIO Porque a mí me da la impresión De que el Partido Socialista Catalán Es muy independentista Se ha separado mucho De la matriz De su partido en Madrid Y la verdad es que Me parece Que si llegara A un pacto Entre el Partido Socialista Convergencia En esta legislatura Habría referéndum Me da a mí la impresión No sé por qué O sea Que tú La segunda pregunta Que yo les iba a hacer Para que ustedes también Entiendan lo que estamos aquí hablando Es ¿Crees que va a haber Referéndum por la independencia En esta legislatura? Hombre depende Yo creo que habrá Yo creo que vamos a tener Depende muchísimo Hay que mojarse Yo creo ¿Tú crees que sí? ¿Crees que no? ¿Dónde estás? Si bastara con el Partido Socialista Igual Yo creo que no Se le va a poner todas las trabas posibles Por parte del Estado Yo creo que se le va a poner Todas las trabas posibles Pero Que en caso De que Pactara con el Partido Socialista No lo veo Lo veo menos complicado Que si pacta con otro Claro Con el PP no habría posibilidad ¿Y con Esquerra? Y con Esquerra sí Entonces no he entendido nada Pero yo creo que ustedes Están como yo Pero Esquerra choca mucho En los ideales De recortes sociales No Lo que pasa es que Los ideales son muy distintos La contestación de Ana A mí me ha dejado Yo es que no les veo Con Esquerra pactando Yo tampoco les veo Vamos a ver Esto es como Y es algo que le tengo Totalmente descartado Luego nos sorprenderá Ana esto es como los niños Cuando juegan la pelota Y hay uno que es el dueño De la pelota Entonces Dependiendo de Lo más lógico Que tiene Artur Mas Ahora mismo Con los frentes que tiene abiertos Suyos personales Con su administración De Cataluña Lo más fácil Y lo más cómodo Para él sería Apoyarse En el partido nacional Que está gobernando ahora Que es el partido popular Donde Para secar adelante proyectos Tendría siempre Un aliado Bastante fuerte Para tapar Algunos de los problemillas Sí, pero su proyectito Quedaría solapado Exactamente El partido popular No le va a dejar que Venga lo que tú quieras No, no, no El partido popular Le va a decir Quieres pactar Yo pacto Pero no nacionalismo Por aquí, por aquí, por aquí Sí, sí Estamos de acuerdo Con lo cual Quiere decirse Que ahí no habría Ni referéndum Ni absolutamente nada Ahora, yo introduzco Un nuevo elemento En este debate Que veo que están Yo no me acaban De quedar muy claras Las posturas Salvo la de Carlos Magro Porque es complicado La de Carlos Magro Que es Apiñón fijo Pepe La que R Bueno, la de Juan Carlos Morejón Depende A veces me dice una cosa Y a veces es más Que he dicho que va a pasar Con el partido socialista Efectivamente Clarísimo Ahora Yo no lo tengo claro Vamos allá A un pasito más Porque aquí juega ahora El déficit del Estado Saben ustedes Que Cataluña tiene que recortar 7.000 millones ¿Cómo se conjuga Cualquier pacto Que no conlleve Reestructuración De la deuda Que tiene Cataluña En este momento Sin pasar Por ajustes Que afecten De manera importante A los partidos Que apoyen al señor Mas Es decir Aquí hay que ser Corresponsables En todo En la independencia Si se llega al caso Y en los recortes Y en los ajustes Si es Imprescindible Como lo es Para recibir Los 23.000 millones Que el gobierno Ha puesto ya Encima la mesa Para el siguiente FLA del año que viene Que saben ustedes Que es el fondo De liquidez autonómica ¿Cómo conjugáis La actitud de Montoro Con el Cuchillito De cortar la mantequilla Y dar aquí Trocitos Para todos Aquí se produce Un silencio terrible ¿Ven ustedes? La verdad es que La situación es muy complicada Y todos sabemos Que Cataluña Tiene que hacer recortes Lo sabemos Igual que Cataluña El resto de comunidades Pero eso le va Al señor Artur Mas ¿Él lo ve así también? No Él se ha comprometido Mucho en que no va a ver Mira, él quiere privatizar Todos los sectores Y él ha dicho En repetidas ocasiones Que ese es el futuro Que eso es lo que se hace En toda Europa Y es lo que se tiene que hacer En España también De hecho ya lo está haciendo En Cataluña Allí se paga PES Allí se privatiza Todo lo que se puede Todo lo que se puede Entonces Eso va con la Con la política del señor Mas Pero la gente va a aceptar Eso va con la política de él Tened en cuenta Que en Cataluña Ya la gente Paga sobre Por encima De lo que paga El resto de los españoles Sí Hablamos de pagar Ya saben ustedes ¿Por qué crees Que ha sacado 50 escaños solamente? Yo creo que ha sacado Ha sacado 50 escaños Yo creo que ha sacado 50 escaños Que es más del doble del segundo Que le recordamos Que ha sacado 21 Yo creo que justamente La caída se produce Porque la mayoría De los catalanes No acaban de ver Claramente Esto de la independencia Ahora Es verdad Que aquí se ve Mucho juego de manos En donde Convergencia Y Esquerra Son capaces De ponerse de acuerdo En la parte fundamental Que es La provocación al Estado Con el referéndum Y sobre todo Sabiendo Que no va a haber Independencia Perdona Pero Javier Pero si es cierto Que la gente No se aclara Con la independencia ¿Por qué gana Los escaños Esquerra Que también es independiente? ¿Por qué no los gana El Partido Socialista O el Partido Popular? ¿Por qué los gana Esquerra? Esquerra En los últimos 4 años Y no digo en los últimos 2 Digo en los últimos 6 Porque no hay una alternativa Que ha dado Un salto Para ellos Espectacular Lo de Esquerra Esquerra en los últimos 6 años Ha sido Es que Los que ha perdido Convergencia Los ha ganado Esquerra Ni más ni menos Pero entonces No es La clave no está En la independencia La independencia Sigue existiendo La clave está En la pela La pela es la pela Claro hombre Claro que sí Puesto que Juan Carlos Me pregunta Yo les voy a dar Una ligera Opinión personal Ya era hora Que usted se mojara Señor Robles Ya saben ustedes Que yo no me mojo Ni en la ducha Y ya eso tiene mérito Yo creo que aquí Lo que les ha fallado Al señor Mas Ha sido la participación Los 10 puntos adicionales De participación Han hecho Que mucha gente Que realmente No suele votar Ya saben ustedes Que en esto Los partidos Suelen tener Una fidelidad de voto Bastante grande Ya conocen ustedes Que el Partido Popular Se mueve siempre Entre los 10 10 millones y medio De votos Y que Que pasa Pues cuando usted En esas elecciones No va a votar Y la participación Es baja El Partido Popular Gana con mayoría absoluta Cuando la participación Es muy alta Gana el Partido Socialista Porque el votante socialista Se moviliza Aquí Ha habido 10 puntos más De participación Que se han movilizado Y que ha ido Al voto españolista Y ha hecho Que el Partido Popular Consiga más votos Ha hecho Que Ciudadanos Tenga más votos Ha hecho Que Izquierda Unida Que no Es independiente Pero que cada vez La están metiendo más En el paquete Del independentismo Cuando Callalara Ha dicho clarísimamente Que ellos no van a participar De esta situación Ha hecho Que al final Estos votos Que eran cautivos Del Partido De Convergencia Unión Pues se hayan dividido Y hayan perdido Las elecciones Al final Yo no veo tan claro Porque ¿Qué ha pasado Después de dos años? Bueno Pues que al final El número de votos De independentistas Contra no independentistas Se ha quedado Básicamente Igual Hay un Parlamentario de más Pero básicamente igual Es decir Si consideramos Los independentistas puros Los 50 votos Los 50 parlamentarios De Convergencia Unión Más los 21 De Esquerra Republicana Más los 3 del CAP Que es el partido este De Antisistemas O como quieran ustedes llamarlos Pues estamos En 74 Si usted conge Los 20 escaños Que tiene El Partido Socialista Los 19 Que tiene El Partido Popular Los 9 Que tiene Ciudadanos Pues están ustedes En una situación Bastante equilibrada Y de ahí Probablemente No todos Los que han votado Convergencia Unión Sean independentistas Lo que pasa es que Usted ya sabe Son los suyos Y que usted Que me está mirando Sabe que usted Vota los suyos Y que al final Da igual lo que pase Usted sigue votando A los suyos Y esto es lo que ha pasado Y esta situación Del independentismo Cuando como bien dice Juan Carlos Toca el centim de euro Es bastante complicada Hay 7.000 millones Que pagar La caja De la Generalitat No tiene para pagar Los próximos dos meses Las nóminas Y aquí hay que buscar Una solución ¿Qué creo que va a pasar? Pues que Convergencia Unión Va a intentar Hacer lo posible Y lo imposible Por pactar Con Esquerra Republicana Les va a dar Todo lo que puedan Y si no Ya tenemos un victimismo Primero es España no roba Ahora Esquerra No quiere llegar A un acuerdo Para la independencia Esquerra Tiene la culpa Y no nos queda Más remedio Que meter en el congelador La independencia Pero no porque No queramos Los de convergencia Sino porque Esquerra No nos apoya Y al final Ya tenemos La excusa De más En este caso Sin acento Pero puede ser Una excusa Más Con acento Y sería un adverbio De cantidad Siempre hay que buscar Una excusa De que alguien Es el culpable De la situación La verdad que Todo lo que se ha hablado Aquí es coherente Lo que decía Carlos Lo que dices tú también Javier Yo creo que cualquier cosa Puede pasar Sobre todo cuando se trata De política Esto es una incoherencia Total Todo lo que está ocurriendo Yo creo que de coherente No tiene nada Pero cuando se trata De política Se puede hablar De cualquier pacto Se puede hablar De cualquier cosa Porque es verdad Que lo hemos visto En otra La verdad es que Lo normal Lo normal Lo que sería coherente Es que partidos De la misma ideología Pactase Por el bien De Cataluña En este caso Pero sí Pero piensa De la misma ideología Eso sería lo coherente Ideología comparte Con Si hablamos de coherencia Pero que comparte Con casi todo Es bastante incoherente Que un partido de izquierda Y un partido de derecha Pacten Lo coherente Es que ustedes vean Las portadas Y les vamos a poner Ya las portadas Del país Porque son Las 10 y 55 Y sé que ustedes Están deseando ver Qué es lo que dice La prensa A todo esto Con lo cual En la portada Del país Vemos Poco más De lo que hemos hablado Hasta ahora Más Ofrece un pacto Estable A izquierda republicana Para impulsar Su plan soberanista Bueno El presidente Sobre R que R Lo que hemos comentado Como ven ustedes Más de lo que estamos hablando El presidente catalán Afirma que la consulta Es irrenunciable Ahora ¿Se acuerdan ustedes De un señor Que se llamaba Ibarreche Que también dijo Que quería aquello Irrenunciable Y que vino al parlamento A hablar del tal ¿Dónde está? Qué calladitos Están los del PNV Qué calladito Está Bildu Qué calladita Está ETA Diciendo que quiere pactar Yo creo que aquí Se han dado cuenta De que Europa Ha sido muy seria Y de que aquí Independencias Va a haber pocas Es que ha sido tajante Eso es importante Al final La sanidad pública De Madrid Planta cara A la privatización Con lo cual Tenemos ahí Más guerras sectoriales Y nos vamos a ir rápidamente Al diario El Mundo Que es un poco Como siempre les digo La antítesis Del diario El País Que va Con una encuesta En donde Anuncia Que el 61% De los catalanes Cree que Más y Puyol Tienen O han tenido Cuentas en Suiza Pero esto no importa mucho Esto no importa Esto no importa Esto no importa No importa Además es que no importa Javier lo decía el otro día Muy bien Y es que estamos acostumbrados A que el político De turno robe Estamos acostumbrados Y lo damos por hecho Mi teoría ya la saben La acaba de repetir Ana María En este país Usted y yo Aceptamos que los políticos Nos roben En un caso Porque son de los nuestros Y entonces Los nuestros está bien En otros casos Porque cobran poco Entonces bueno Como cobran poco Se lo toleramos Pero al final Ven ustedes Que la corrupción No influye En nuestro voto Los que votan al PP Con la corrupción del PP Votan al PP Los que votan al PSOE Con la corrupción del PSOE Votan al PSOE Los que votan a Izquierda Unida Con la corrupción de Izquierda Unida Votan a Izquierda Unida Y los que son de Convergencia Que ustedes no estarán viendo De Cataluña Pues les gusta la corrupción 4% Pues votan a Convergencia Los sindicatos de Iberia Intentan bloquear Los aeropuertos en Diciembre A ver que va a pasar Con nuestra empresa de bandera No sé yo Si Iberia va a seguir despegando Mucho tiempo O se va a quedar en tierra Y Yo tengo una curiosidad ¿Cómo le habrá sentado a Rajoy Estas declaraciones Del expresidente Aznar Diciendo que ha sido siempre el segundón? ¿A ustedes cómo le sentaría? Es decir Oiga Se lo he dicho dos veces al otro Me ha negado dos veces Y al final no me ha quedado más remedio Que cogerle a usted Que era el segundo Esto se lo preguntaremos A nuestra sexóloga Porque a veces ya saben Los hombres Les gusta ser segundos en algo Y a este Parece que le ha gustado ser segundo Aunque ahora Es el primero Ahí está Ahí está Yo creo que el que la sigue La consigue Y Rajoy Otra cosa no Pero perseverancia ha tenido Ya saben el refrán Que la sigue la consigue El que la sigue la consigue Y siéntese usted en la puerta de su casa A ver el cadáver de su enemigo pasar La paciencia es un don Yo lo digo siempre Aguanten Aguanten Que aguantar es importante Yo pienso que Aznar ha perdido un poco el norte Lo he estado oyendo esta mañana Porque ha estado con sus memorias El salvador de este país ¿No? Al parecer Ha estado con sus memorias Y la verdad es que hay poca gente Vamos, todavía no he encontrado a casi ninguno Que escribe sus memorias Y realmente no es el salvador de la patria En fin Salvadores o no Nos vamos al ABC Que les va a poner a ustedes una carita Que realmente Lo ve ¿Qué dice más? Ustedes no han entendido nada O sea No me han entendido Mira que se lo he explicado claramente Ustedes no han entendido nada Vaya titular, ¿no? La culpa es de ustedes Que no me han votado No mía De ustedes Si hay que buscar siempre Un culpable En todo No lo busca usted en casa siempre Cuando algo pasa Cuando hay algo malo en casa ¿Quién tiene la culpa? Los niños ¿No? Pues igual aquí Igual los niños No han entendido nada Huelga de Iberia Durante la semana previa a la Navidad Ya saben ustedes Que este es un tema Que le dedicaremos algún tiempo Porque realmente es una pena El desmembramiento Y el destrozo Que están haciendo De una de las compañías Más serias Más de imagen de España Y más de bandera Y es una pena Que vaya Que está abocada A la desaparición Cuando siga esto así Bueno Y ya saben ustedes Que Judas se ahorcó Porque las 30 monedas Que le dio Jesucristo Eran falsas Y aquí Iberia Pues parece ser Que la están vendiendo También a trocitos Y que a lo mejor Alguien se ahorca Porque se esté Embolsando demasiado dinero Por esta participación Pero bueno Ya veremos lo que pasa Y por último El diario La Razón Que nos lleva A un poco más De lo mismo Porque al final La portada Que es muy bonita Es Más Desgobierno En este caso Yo creo que se refiere Al no ir el más Accentuado Al presidente Al honorable Presidente de la Generalitat Pero Puede ser que sea también A un principio De cantidad De más cantidad Y el líder De convergencia Plantea El RQR El referéndum Como prioridad De su gobierno Por ese Al batacazo electoral Y Aznar En portada Muy sonriente Con Rajoy Sin rato Que me han dicho Ya saben ustedes Que tenemos fuentes privilegiadas No quiso ponerse en la foto Se lo digo bajito Un rato No quiso ponerse en la foto Con Rajoy Aunque estuvo En esta foto de familia No quiso ponerse ¿Por qué? ¿Tú lo sabemos? ¿No lo sé? ¿Quilosa? Sí, sí No, no, se sabe Se sabe Tenemos Perdón Un segundito Que tenemos El departamento de investigación Nos va a dar la respuesta Atención Nuestro corresponsal Carlos Magno La respuesta es muy buena La respuesta es que José María Aznar Le dijo a A Rodríguez Rato Que fuese el delfín A Rodríguez Rato Que fuese el delfín Y le dijo Rodrigo Rato En un momento que no Aznar Que a pesar de todo Tiene su Propio carácter Cuando Rodrigo Rato Le dijo Al cabo de un tiempo Oye Si me Me lo pides Yo seré El candidato Y le dijo No Ya no te toca Y entonces Aznar dice Que él hizo lo mejor Para este país Que es nombrar a Rajoy Como su sucesor Que además comentaba Que lo tenía escrito En su Cuaderno azul Cuaderno azul Además estaba puesto En una hoja Que ponía Mariano Rajoy Y entonces Claro le preguntaban Y usted Como sabe Si le hubiese pasado algo Que ese nombre Está puesto ahí Para que fuese su sucesor Dice La gente ya lo sabía Sobre todo Total que al final Resulta que por lo visto La relación se enfrió Y eso lo ha reconocido Aznar Pero él ha dicho Como tú bien has dicho Que no ha sido culpa de él Es culpa del rato De todos modos Hay una anécdota Que ayer contó El expresidente del gobierno En donde él iba de viaje En el avión oficial Exacto Que iba perdiendo aceite Es así Perdón El avión El avión Que nadie me malinterprete El avión Iba perdiendo aceite Este susto Parece que no es una anécdota Que es una realidad Es una realidad Y el avión Al final tuvo que aterrizar De emergencia En las Azores Pero mientras que el avión Iba con esta avería Sobrevolando el Atlántico Él llamó a su majestad Y le dijo Majestad En caso de que algo me suceda Porque el avión Tiene una avería técnica Y estamos volando Hacia las Azores Y no sabemos Si vamos a llegar En el cuaderno azul Está el nombre De mi sucesor Y él pensaría Que si de verdad El avión se iba a estrellar Alguien iba a encontrar El cuaderno azul Y esa hojita Del cuaderno azul En mitad del Atlántico Él pensaba que sí Porque lo lógico hubiera sido Decirle Majestad Mis sucesores Fulano No Busque usted El cuaderno azul Eh majestad Usted que le gusta el barco Ya saque el fortuna O el bribón Cualquiera de los dos O la fortuna del bribón No lo sabemos Y busque usted El cuaderno azul Que ahí En algún sitio Va a tener usted El nombre de mis sucesores Dios mío Con políticos así de serios ¿Qué queremos? Bueno no sé Vamos si queremos Ver la portada del sur Porque realmente La venta de viviendas En Málaga Encara el último trimestre Con señales De mejoría Si la bajada De los precios Yo creo que está alentando A los compradores Sobre todo Ya no solo a particulares Sino también a empresas Que se están haciendo Extranjeros Si además muchos rusos También están comprando Están teniendo aquí Su segunda residencia Y la verdad es que La bajada de precios Está como decía Alentando A la compra de viviendas En la Costa del Sol Que por cierto Va a ser Málaga Una de las provincias Ya lo dijimos también El otro día Que va a ser uno De los motores De la economía Y de la residencia Porque va a haber Mucha gente Que va a venir aquí A vivir Bueno mucha gente No va a caer Como en otros sitios Donde se está perdiendo población Sin embargo Málaga va a seguir Aumentando su población En páginas interiores Que no les vamos a poner Compren ustedes el periódico Aquí solo podemos ponerle La portada Hay otra información Que creo que es importante Que ustedes sepan Marbella A esta fecha Igual haya El número de licencias Nuevas de apertura Nuevas de apertura Otorgadas Durante todo El año pasado Y nos queda Un mes de diciembre Y unos días Con lo cual Esto parece que es Otro puntito De reactivación De la economía Ya les digo siempre Que son ligerísimos No se hagan ustedes Una idea equivocada Pero Por cierto Javier Que hablaba yo De que va a subir La población En Manilva Sin ir más lejos Hace muy poquitos días Recibíamos al vecino 15.000 Y es que hay mucha gente Son gente de fuera En este caso Ingleses Que vienen A trabajar en la Costa del Sol Y que deciden Implantar su residencia Aquí en Manilva Que es un lugar tranquilo Y estupendo Les voy a poner La portada del Sol Otra vez En un segundito Para que ustedes vean A la derecha Abajo Es donde viene La noticia Del número de licencias Y con esto Vamos al deporte Tenemos Copa del Rey hoy Juega el Madrid Y juega el Málaga también Muy bien No tengo los horarios Y eso No sé a qué hora exacta Pero yo supongo Que estarán en torno A las 9 o 9 y media De la noche Que siempre los partidos De Copa del Rey Y bueno No creo yo Que haya sorpresa Son equipos De Bueno La Copa del Rey Siempre da sorpresa En este caso Una queja Muy importante Cuéntame Me quejo Ante Televisión Española De que el Málaga Ha sido El único equipo Representante De España En la Champions League Que no va a ser Retransmitido En abierto Ni un solo partido Y esto me parece Que es Un auténtico Despropósito Sobre todo cuando A un equipo Que si ha sido Retransmitido Le acaba de meter 4 Como es el Valencia Que se ha visto Que no es el tercero Equipo de España El Valencia Es igual Pero como ha habido 4 fines de semana Podían haber elegido Uno por semana Claro Es verdad Porque la semana Que viene de Champions Tampoco van a retransmitir Al Málaga O sea que Oiga Esto es una auténtica vergüenza La política Ya sabes como es Bueno pero si hay 4 equipos En Champions No no Llega razón lo que dice No está bien No solamente Hablamos de audiencias Si no hablamos Ten en cuenta Que es el único partido Que echan en abierto De Liga de Campeones Y casi toda España Si puede lo ve Porque ellos Juegan Valencia Juegan Barça Juegan Madrid Están jugando Liga de Campeones Estás la primera Que hay en abierto Estás cambiando Y uno tiene Lo pone Un rato lo pone Sobre todo Juan Carlos Que es una televisión Pública Pública Claro Que pagan Hay que darle cobertura A todos Ustedes y nosotros Oiga Y por qué un equipo No estamos hablando de audiencia Estamos hablando de eso De que una televisión pública Y que todo el mundo Tiene cabida Exactamente A todos la misma oportunidad Claro Ya pero a mí se me ocurre La idea de que Como resulta que aquí Está Griñan Que es el Partido Socialista Esto es Andalucía Y resulta que los que gobiernan Son Es que es la única Pero eso no me vale Eso no me vale No no pero me refiero La única razón Que existe Porque es ilógico Que el Málaga No se hagan abierto Yo estoy totalmente De acuerdo con Javier Uno Yo no digo todos Uno Un partido Al igual No no igual Un catalán Un valenciano Un madrileño Oiga y un Málaga El Málaga está en Champions Que ha quedado primero en el grupo El único El único encima Que no ha perdido No ha perdido No ha perdido No me diga Y encima es el equipo debutante Que no había jugado todavía La Copa de Liga de Campeones Y con las expectativas Que más ganas Todavía de ver Vamos a ver un equipo nuevo Jugar la Liga de Campeones Un equipo español nuevo Que no lo ha jugado todavía Yo que yo no soy Aficionado a los toros Les pongo a estos Responsable de la división española Algo que me han dicho Que es muy malo Que son banderillas negras Las negras Sí Las banderillas negras O dos velas negras también Duelen mal Las banderillas negras De momento Luego las velas negras No sé si ya en el futuro ¿Sabes qué pasa? Que es peor para ellos Peor para ellos Porque es verdad Que el Málaga No, no, no Peor para nosotros Eso no es peor para ellos No, no Te dice una cosa Yo soy contribuyente Igual que el resto El que es del Málaga Va a ver el partido Lo pongo donde lo ponga Porque yo soy del Málaga Y a mí el partido Yo voy a verlo Pero qué bonito sería Que toda España Viera al Málaga jugar Que es el campeón De su grupo Es el único que ha llegado A ser el primer Y el fútbol que está haciendo Está al alcance De muy poco ahora mismo Vamos a ser sinceros Con lo que hablamos No, no, muy bien Ni el Madrid está jugando Como juega el Málaga Ni el Real Madrid Está jugando así Solo hay un equipo Que juega mejor que el Málaga En España Y no el Atlético de Madrid El Atlético de Madrid Nada más Perdóname No me provoques Porque tendré que recordarte Que uno de los pocos partidos Que ha perdido el Málaga Ha sido contra el Atlético Sí, porque no había cobrado Los jugadores Si hubiera recibido Recién cobrado Handa que no se notó Nada Handa que no se notó Nada el taco El lunes cobraron Y le metieron cuatro Al Valencia Si cogen al Atlético de Madrid Recién cobrado El Cholo con la orejita Gachaba Y en absoluto En absoluto acepto En absoluto acepto Que usted diga Que los jugadores del Málaga Son unos mercenarios Y que solo juegan por dinero En absoluto No, pero Recordemos que hay Fútbolistas del Málaga Que tienen una nómina Tan, tan, tan humilde Que si se pegan Tres, cuatro meses Sin cobrar Tienen problemas A final de mes Con los pagos Y los embargos Hay nóminas muy bajas Como la de Iturra Que, bueno Y los canteranos, ¿no? Sí, porque Nóminas muy bajas Los de Barcelona Real Madrid Atlético de Madrid No tiene problema Si están tres años Sin cobrar No pasa nada Si con un año Ya tengo un aplauso Vamos a ir a las portadas Y le vamos a dar un aplauso A alguien ¿A quién? ¿A Fernando? A Pau Gasol ¿A Pau Gasol? ¿Qué ha hecho? Ha dicho No he visto hoy la portada No me veo jugando contra España Vamos a dar salud Aguanta Aguanta La portada En el marca En el marca Arriba Si es verdad Que vemos una imagen Pequilla de Gasol No se lee No se lee titular Pero ya lo decía No me veo jugando contra España Muy bien Muy bien Gasol no se imagina Defendiendo los jugadores De una selección Catalana Hay que quitarse el sombrero Ante Pau Gasol Que no Sobre todo cuando Han salido otros deportistas De élite Que han jugado en España Y que han dicho Apoyar la independencia Exactamente Bueno, yo creo que La portada de hoy Del marca Es muy significativa ¿No? El derbi O la vida El derbi O la vida Ya sabemos todos Que juega contra el Atlético de Madrid ¿Qué va a pasar? A ver Victoria Clara Del Atlético de Madrid ¿Tú crees? ¿Qué le vamos a hacer? Pillar Madrid en su peor momento Al Real Madrid Lo pillar en su peor momento Si no le gana ahora Si no le gana ahora No le gana más No le gana El esfuerzo El esfuerzo El sacrificio El trabajo Del Cholo Y de los 11 jugadores Que estén en el campo En todo momento Pero yo creo que eso está reconocido ¿No Javier? Yo creo que no hay Ni un español Ni una persona Que no sea capaz de reconocer Con Esteban Con el himno del Atlético de Madrid No perdamos el tiempo Si gana Ponemos el himno del Atlético de Madrid Si gana Y si pierde también No ponemos el del Madrid Y si pierde también Aquí hay igual de condiciones No no Javier pone el Atlético de Madrid Y luego pone el Segador también Pero yo creo Si gana Ponemos el del Atlético de Madrid Y si gana el Madrid Ponemos el del Real Madrid Que empatan No ponemos ninguno Oye pero yo creo que es verdad Que están haciendo un esfuerzo Titánico este año Y que está muy bien El Atlético de Madrid Hay que reconocérselo Pero ya está Tampoco para que se le suba A la cabeza tantísimo Como se le está subiendo A los Atléticos este año Pero es normal Están acostumbrados a sufrir Me compra unos prismáticos Para ver donde están los blancos Así estoy todo el día ¿Sabes lo que yo espero? Así con los prismáticos ¿Sabes dónde están los blancos? Te voy a ser sincero Yo no soy antiatlético Como os pasa lo del Atlético Que os tenéis que medir con el mejor Vale Yo lo que espero Es que aguantéis toda la temporada Y que si puede ser Que le ganéis la Liga al Barcelona Ojalá que ganéis la Liga Ojalá Estaría muy bien Fíjate lo que te voy a decir Que hay un cambio Porque yo creo que el Madrid No lo va a ganar El lunes cuando Yo les digo una cosa Mire el lunes cuando vengamos aquí Esta bufandita tan blanca Y tan mona que tiene Juan Carlos La voy a traer Un poquito de pintura Y se la voy a hacer rayada Para que Oiga Pero que yo no soy antiatlético Para que valore Javier el que es anti-madridista Es tú Pero nosotros anti-atléticos No pero les pasa A todos los del Atlético de Madrid De hecho reconocemos Que están haciendo Una gran temporada Y que les pasa A todos los del Atlético de Madrid No me habrán ustedes Oído a mí Un solo crítica Desde que estamos aquí Al Real Madrid Ni una sola La gente que nos está viendo De su casa Y que nos escucha Todos los días Sabe perfectamente Que no hay anti-atlético Hay anti-madridista Y todos los que llevan Los colores rojo y blanco Son anti-madridistas Porque es así Porque es su naturaleza Siempre se han medido Con el mejor No han llegado Y por eso le tienen Tanta tirria Eso es lo que pasa Que se está poniendo malísima No pasa nada Celia yo también te quiero No me habrán oído ustedes Ni una sola crítica Al Real Madrid Jamás Desde que estoy aquí sentado Nada más Yo alabo Al segundo equipo Mejor del mundo Eso es lo que hago Y yo hablo De las características De mi equipo Mire los que vienen detrás Que corran y que reen Yo solo tengo una obsesión Que es coger al que va por arriba Y el que va por arriba En este año Es el Barcelona Todo lo demás Es la portada del AS Para que ustedes Se entretengan Y dejen este Este debate Ficticio Que titula La noche de la cantera Ya saben por qué Porque juegan Hasta 5 o 6 futbolistas De el Madrid Castilla Convocados Para disputar La Copa del Rey Y no me extraña Y no me extraña Tal y como vi yo El partido del otro día Contra el Betis Madre mía Independientemente del árbitro Que se equivocó Que sí Que es verdad Que se equivocó Pero el Madrid El Madrid muy flojito Y es verdad Es verdad Lo que dice Mourinho Muy descentrado No Y físicamente mermado Yo creo que Le falta motivación Físicamente no están bien Y todos quieren hacer Jugadas individuales Pero eso siempre ha pasado Pero antes salía Y ahora no sale Y yo pienso Que el problema realmente Reside en que Está pasando algo En el vestuario del Madrid Sí, yo creo que sí Hay comodidad Creo que la ducha El agua caliente no sale No sé Algo de eso me ha comentado Cristiano no está En su mejor momento Me parece que Los clanes están divididos Los españoles Los portugueses Por un lado Yo me parece Que hay lijos Pues a ver si se ponen Las pilas Porque con lo que cobra Ya les vale Ya les vale Yo me quedo Yo me quedo con unas palabras Que decía un amigo mío De aquí Que es muy madridista Y que le duele a él Decirlo más que a nadie Y decía que para el año que viene O Mourinho o Cristiano No estarán en el Madrid No, yo creo que Cristiano No va a estar Vamos a dos Yo creo Además Cristiano ya Ya ha dicho que se quiere ir De hecho no se encuentra nada cómodo Si no le revisan el contrato Y no se encuentra nada cómodo No se encuentra nada cómodo ¿Qué horas tenemos? Las 11 y 15 Pues nada Nos vamos Javier Nos vamos Sin haber hablado Del segundo mejor equipo del mundo El Atlético de Madrid Pero nos vamos No, el Atlético de Madrid juega No hemos hablado nada del Mañana no Juega mañana No, mañana Pues nada Mañana Hoy Copa del Rey Mañana también Mañana también Pero el Atlético de Madrid juega mañana Muy bien Pues mañana les comentaremos Les hablaremos de ese segundo equipo mejor del mundo Para nuestro compañero Javier Robles Y para nuestra compañera Celia Pareja Que está con nosotros En tan solo unos minutos Hablándonos De otros temas Que nada tiene que ver con el fútbol Aunque yo creo que va a meter un poquito de baza No sé por qué Me da a mí Un poquito de publicidad también Y enseguida volvemos ¿Sabías que en Sabinellas tenemos todos los repuestos y accesorios para electrodomésticos De todas las marcas? Alonso Maquinaria de Hostelería te ofrece Reparación y repuestos de todo tipo de electrodomésticos Venta, montaje y servicio técnico de aire acondicionado Especializados en instalación, reparación y venta de maquinaria de hostelería y alimentación Con más de 30 años de experiencia Te conseguimos todo tipo de recambios en tan solo 24 horas Contacta con nosotros en el número de teléfono 952 89 37 29 Estamos en Urbanización La Noria, Avenida Velázquez, local 7 en Sabinellas Horario de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8 y media de la tarde Sábados abierto por la mañana Alonso Maquinaria de Hostelería Café Bar Quirós En Avenida España, local 12 frente a Correos, en Sabinillas Les ofrecemos desayunos, meriendas y almuerzos Con menú del día a 8 euros Con 6 platos de primero y más de 20 de segundo Visítenos y podrá degustar nuestra especialidad en comidas caseras, tapas, montaditos y raciones Café Bar Quirós le ofrece por cada 6 desayunos o meriendas, uno gratis Infórmese en nuestro establecimiento Abrimos de lunes a sábado de 6 y media de la mañana a 9 de la noche Teléfono 636-010588 Café Bar Quirós, venga a vernos y notará la diferencia Clean Master Lavandería Ecológica Somos especialistas en ropa delicada y del hogar También hacemos limpieza de alfombras y prendas de piel Coladas completas para restaurantes, hoteles, administración pública y colectivos en general Podrán encontrarnos en la Plaza Ginebra Local 7 en Sabinillas O en el número de teléfono 952-936870 Clean Master, lavandería ecológica de toda confianza Un coche que sabe leer las señales, el solo Que sabe cuándo tiene que frenar, el solo Y que sabe aparcar, el solo Nuevo Ford Focus por solo 14.900 euros con todo este equipamiento Y hasta donde tú quieras Muebles Bernardo Muñoz Toda una gran exposición de muebles clásicos, rústicos, modernos, mimbre y jardín Así como todo lo necesario para la decoración en ropa de hogar Telas, tapicerías, regalos y artículos de bebé Muebles Bernardo Muñoz Te ofrece confección e instalación de cortinas, iluminación y electrodomésticos Muebles de cocina con presupuesto sin compromiso En el cruce de Sabinillas Manilva En la antigua Carretera Nacional 340, kilómetro 145 Teléfono 952-89-0204 Visite nuestra página web www.mueblesbernardomuñoz.com Para vestir tu hogar con elegancia Visita Muebles Bernardo Muñoz Visita Muebles Bernardo Muñoz Bueno pues ya estamos con todos ustedes, Carlos Magro que se ha marchado ya a preparar su sección cultural que vendrá dentro de unos minutos, pero a quien recibimos con los brazos abiertos en este programa, como siempre, es a nuestra compañera Celia Pareja. Buenos días chicos, muchas gracias por invitarme, además yo estaba desde fuera deseando saltar y apoyarte, Javier, con el Atlético de Madrid y con lo que estaban diciendo, y Juan Carlos dice, y yo creo que lo dices con la boca pequeña, eso de que ojalá que el Atlético de Madrid ganara la Liga. Oye pues no, a mí me parece para que la gane el Barça que la gane el Atlético. Es mi palabra que yo sé que el Madrid no va a ganar la Liga, porque 11 puntos, yo no digo que sea imposible porque no hay nada imposible, sobre todo porque estamos en noviembre todavía, pero es muy complicado que el Madrid no se dé ningún punto, ya para lo que queda, y el Barcelona se deje 11-12 puntos, yo eso. Pero te digo que ojalá la gane el Atlético de Madrid, de corazón. Sí, yo también lo digo, pero no con la boca pequeña. No, 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 de corazón, de corazón. Pero de verdad, para que la gane el Barça, que la gane el Atlético. Ah, para que la gane el Barça, ¿no? Claro. Si estuviera luchando el Real Madrid, entonces querríamos, sería hipócrita decir que íbamos a querer que la ganara el Atlético. Pero, de todos modos, Celia, cuando no se tiene argumentos de peso como los tíos y los míos, solo les queda el derecho al pataleo. Si nosotros no pataleamos, si eres el que patalea, Javier. Eso es lo que ha pasado a ustedes. Si nosotros no pataleamos. Eso es como se ponen. Son como niños. Yo, además de fútbol, sabéis que prefiero no hablar porque me enfado un poquito. Se enfada, se enfada. Juan Carlos y yo hemos tenido algún rifirrazo con él. No me he previsto hablar de fútbol. Sí, porque me caliento. No lo puedo evitar, es lo que tiene ser del Atlético, ¿verdad? Que no se puede evitar. Porque tenemos una situación y una actitud y una forma de vida de gente razonable. No como estos, que son todos unos radicales. Son unos radicales. Perdona. Unos radicales. Perdona. Creo que es a la inversa. Yo creo que alguien radical no estaría diciendo que estaría encantado de hablar del Atlético. ¿Cuál es mi cámara? No lo sabrás tú. No lo sabrás tú. Todas para ti, Javier. Cámara a mí. Oiga, usted que nos está viendo, llámenos y díganos quién le parece de esta tertulia deportiva. Ahora ve dónde nos llama, porque no tenemos teléfono. De esta tertulia deportiva. Sí, yo creo que se ha arreglado ya. No, pero no tenemos el nuestro. De esta tertulia deportiva, ¿quién es el menos radical y quién es el que usted cree que es más radical? Y si no, al Facebook de Buena Mañana, sus temas. Nos lo explica y ya verá quién es el más radical y el menos radical. Es el menos atlético. A Celia la más radical y tú el menos a lo mejor. Celia, Celia 7, porque es un poquito. ¿Cómo puede ser que Celia se acaba de llegar? Si es la mejor compañera que tenemos aquí, acaba de llegar. ¿Ya la queréis desprestigiar? No, mira, mira, mira. Ella es sincera. Mira, Javier, escúchala. Sí, Javier. O sea, yo aquí no puedo decir. Yo no soy objetiva. En el fútbol nada objetiva. Nada objetiva con el Real Madrid. Lo siento yo. Y además tiene mucho carácter también. Sí. Tiene mucho carácter. ¿Nada objetiva con su carácter? No, soy sincera. Javier, soy sincera. Y yo con el fútbol debería no enfadarme, pero me enfado. Yo creo que no podría ver un Madrid Atlético. Por ejemplo, el partido que tenemos el sábado. Este sábado yo solo. No podría verlo con Celia, creo. Sí, lo podrías ver conmigo. Claro, no te iba a pegar. Y tenemos el kit Juan Carlos para ver el partido, que es unas esposas para atarle, para estudiar lo de Grey, una mordaza para que esté calladito y un poquito de algodón en la boca para que no pueda hablar. Bueno, también tenemos el de Javier, que si pierde se va. Pero fíjate que diferencia tan grande hay, que tú que te gusta tanto la pasión de catalanes prefiere ganar la Liga, el Barcelona, el Madrid y yo prefiero que la gana el Atlético Madrid. Bueno, ¿ustedes han oído que yo dijera eso en algún momento? Pero todos los Atléticos sí. ¿Ustedes me han oído a mí? Yo no voy a opinar. ¿Se parece esto a los políticos? Porque tendría que darte la razón. ¿Me ponen palabras en mi boca? ¿Ustedes me han oído a mí en algún momento? ¿Prefieren que gane la Liga en Madrid o el Barcelona? Yo prefiero que gane la Liga, el Atlético de Madrid. Y si no, el segundo. Y si no, el Málaga. Efectivamente. Pues si no, el Málaga. ¿El Madrid o el Barcelona? Entre el Madrid y el Barcelona, yo prefiero que gane la Liga, el Real Madrid. Ah, mira, mira. Ahora me han oído ustedes a mí. No me han interpretado. Me ha sorprendido. Claro, en esto de pasión de catalanes, comprenderán ustedes dónde están mis pasiones. ¿A quién me gusta a mí menos ver ganar? A los dos del País Vasco y al Barça. En cambio, me encanta ver ganar al Español de Barcelona. A mí también. A pesar de que han hecho a mi amigo un poquitino. Bueno, pues a mí me encanta ver ganar al Atlético y perder al Real Madrid. Y también al Atlético y después al Atlético. Y casi al revés, ¿no? No, en ese orden. Ganar al Atlético de Madrid y perder al Real Madrid. Y sobre todo, ojalá, que este fin de semana nos llevemos una alegría. Yo, si vaya a ganar la Liga, lo firmo. De verdad. Aunque no vayamos a ganar la Liga, yo quiero ganar el Sábado. Entonces no. Pero si vaya a ganar la Liga, firmo la derrota ahora mismo. De Madrid. Mira, nosotros tenemos que ganar. Oye, pues mira, yo quiero ganar el Sábado. Ya hay mucho, ¿eh? Ya hay mucho, ¿eh? Hasta los entrenamientos. Desde luego. Nosotros estamos ya ganando hasta los entrenamientos. No solo habéis ganado siempre, pero creo que durante muchos años es lo único que habéis ganado. Bueno, está claro. ¡Uh! Me parece que ayer... Cuánto rencor. Javier, te dejo sin argumentos. Porque últimamente, quien más títulos tiene en Europa somos nosotros. Y no el Real Madrid. ¿No? Por eso. Ayer yo te escuché. Ay, Dios mío. De verdad. ¿Y quién es el segundo equipo mejor del mundo segura? Por la EFE. Es un segundo. O sea, el Atlético de Madrid. ¿Y el primero? Y este es el organismo... El Barcelona. El organismo mundial. El organismo mundial de estadísticas de fútbol. O sea, toda una... El EFE. Es ese. Sí, donde está metido Platini y está metido también el señor Villar. Es ese. Tenemos dos copas de Europa de estas de la Europa League. Somos actualmente... Soy los mejores. El mejor equipo de Europa actualmente. Oiga, es que esto no es discutible. Es que es objetivo. Además, soy el equipo del rey. ¿Qué más se puede pedir? No. El príncipe. El príncipe. El príncipe. El príncipe. ¿Qué más se puede pedir? O sea, fíjate. El príncipe está casado con la Leti y es de la Leti. Y es de la Leti. ¿Qué más se puede pedir? No se puede pedir. A ver, por favor. Bueno, chicos. Que me parece muy bien toda esta conversación. Pero vamos a lo que vamos, ¿no? Sí, yo no había venido a hablar de fútbol. Pero yo... No, no, Javier se enciende. Ya estamos viendo la pasión que tiene por el Atlético. Yo no puedo evitar hablar del fútbol y menos de mi Atleti. Me encanta encontrarme gente del Atlético de Madrid. Y afortunadamente aquí en Manilva hay alguno que otro. Bueno, ¿sabes que nuestro colaborador Pepe Quinto es el viernes es el Atlético de Madrid? Te escuché también decirlo. Además, también, ¿eh? Otra cosa no tenéis. Cuando no habléis del Atlético de Madrid ahora... El Atlético de Madrid tiene una afición, madre mía. Yo hablo del Atlético de Madrid ahora, en segunda y donde esté. Soy del Atlético y muy orgullosa, lo digo, a boca llena. Pero sí que es verdad que sois unos sufridores natos, ¿no? Sí, bueno, eso sí, pero ya sabemos... No es nada que nos estemos inventando. Este año también, yo me alegro, ¿eh? Sí, ya la he hecho. Me alegro, ¿no? Les tocaba. Nosotros lo sabemos, contamos con ello y, bueno, es lo que hay. Yo seré del Atlético, gane o pierda. Yo venía aquí a hablaros de flores porque ya sabéis que, bueno, llega la Navidad y estamos todos, ¿no?, a dos velas y nunca, mejor dicho, este año. Entonces, a todos nos gusta tener nuestra casita decorada y poner cositas de Navidad. Bueno, pues desde la floristería Violeta, ya sabéis que colaboraba con nosotros, siempre ha colaborado con Canal 43, con Televisión Manilva. Pues nos dan una serie de ideas económicas y, sobre todo, para hacer en casa, para juntarte con los niños, con los mayores, ¿no? Y poder también crear ese ambiente navideño de algunos centros de flores y de mesa pensando en Navidad. Vamos a intentar traeros, cada semanita intentaré traeros uno de aquí a que hagáis esa pausa de Navidad para que podamos tener la casa bien decorada y, sobre todo, de forma económica porque, bueno, ella nos va a dar aquí un ejemplo, pero se trata de que cojamos ideas. Nosotros te lo vamos a agradecer desde este programa, pero, sobre todo, quien más te lo va a agradecer es nuestra audiencia. Yo... Aunque no tenga nada que ver con esto, si yo te digo no te escondo nada, ¿te suena algo? Me suena a un libro, es... ¿no? Viene detrás de Sombras de Grey. Ya me lo han recomendado. De todos modos, desde aquí, por si Pepe Jerez nos estuviera viendo, que además me lo encontré el viernes, aquí en Televisión me prometió que me iba a regalar un libro de literatura erótica. Igual es este. Me dijo que iba a buscar el adecuado. A mí me han dicho que no... Lo debatiremos para ustedes. Ya se acuerdan del debate de 50 sombras de Grey, que es un tema que a todos nos gusta. No sé si está por delante de Pasión de Catalanes o por detrás, pero... El tema de la sexóloga de los jueves, 50 sombras de Grey, está por ahí. Pero ahora sale un nuevo libro, antes de que entremos en la floristería. Y este fin de semana, o sea, perdona que te interrumpa Javier, pero ayer me parece que la autora estuvo, de 50 sombras de Grey, estuvo en España, pues para tener un poquito de contacto, sobre todo con las lectoras, que somos las que más hemos disfrutado con este libro, desde luego. Perdón. Ellas han disfrutado con el libro y han hecho disfrutar a sus parejas. Exactamente. Yo le iba a decir también. Que esto ha mejorado mucho el sexo en este país. Bueno, pues ahora viene Silvia Day, que es la autora de este nuevo libro, que parece ser que apunta a Bestseller. Bueno, pues habrá que leerlo y cuando lo leamos, pues haremos otro debate. Yo encantada. Desde luego, si va en esa línea. Lo que me da un poquito de pena, Javier, es que la gente se haya quedado quizás solo con la parte erótica del libro y no con la historia de amor que ha sido. Yo creo que las mujeres se han quedado. Los hombres dicen mucho eso de la parte erótica, pero yo creo que en realidad lo que ha gustado de esta historia es el trasfondo romántico que tiene. Es la historia de amor. Si a nosotros lo que nos gusta es el amor. A ti no. Alguien se equivoca y lo llaman sexo, pero lo que nos gusta a nosotros es el amor. Yo estoy deseando de conocer esos centros y esa decoración para casa porque a mí no me interesa nada el libro de 50 sombras de gay. Pues deberías echarle un vistazo o regalárselo a Paki. Sí, ella lo quiere leer, pero que yo no... Pues regálaselo. Desde luego ya verás cómo lo notas, ¿eh? Bueno, vemos... Yo vine con las marcas aquí de las pulsitas. Seguro que lo notas, Juan Carlos, porque yo creo que hace falta un poquito a veces liberar la mente a pesar de que seamos jóvenes y Paki sea joven también. Muchas veces tenemos muchos tabúes con el tema de... Pero Paki es la novedad de Juan Carlos. Ustedes lo habrán deducido, ¿no? Yo creo que se sabe, ¿no? Bueno, pues aquí nos conocemos todos más o menos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver esos dos centros de flores y esas ideas que nos daba Violeta y luego hablamos de lo que queráis. Venga, vamos a ir. Mira, por preparar este centro necesitamos media costilla de oasis natural, para flores naturales, una hoja de novitis, cada tienda para novitar tiene estas hojas. Yo preparo con tres rosas, pero flores podemos cambiar que te gustamos, que tenemos en campo o tenemos en jardín. También necesitamos dos velas. Aquí tenemos bruña, esto es flor exótico, pero que no tenemos podemos cambiar por otra cosa que queremos utilizar. Y aquí tenemos también piña, son piñas naturales que yo veo, son en suelo en nuestra montaña. Y también canela natural, esto podemos comprar sin problema por cada tienda con comida. Esto es, canela se prepara también para suerte, entonces es importante que por cada decoración es un poquito. preparamos base de centro nuestro, primero siempre preparamos, hacemos aquí velas, tenemos dos velas. Ahora, forma que queremos hacer para nuestro centro. Preparamos forma retonda, cortamos cada hojita de nuestro nobilis. Nobilis dura mucho tiempo, entonces no necesitamos, se me dio que murir rápido y no tenemos nada de decoraciones para navidad. Esto es nobilis de Canadá, es diferente calidad y de verdad es muy fuerte. Importante que cortamos, preparamos forma redonda y también que cortamos pinchas porque no podemos arreglar en oasis. Ahora tenemos base, mira, esta es forma que queremos hacer. No es importante que es ideal mismo porque estos son flores naturales y esto no es tan importante. Ahora, decoramos con rosas, cortamos siempre aquí. Preparamos decoración, es importante que podemos hacer forma de grupo, entonces o aquí o forma que las flores de la misma forma son juntos. Yo preparo esta forma. Y ahora un poquito de brunia. También preparamos grupos, grupos, forma de grupo. Uno aquí. Brunia también dura mucho tiempo, a que seca puedes utilizar para el próximo año. No es tema muy baratita, pero importante es que puedes utilizar muchas veces. Aquí tenemos también piñas, alambramos un poquito, porque queremos poner por centro, necesitamos alamblar. Esto es tema muy fácil. Es alambrada. Es una aquí. Un poquito nuestro ornopilis. Decoraciones en casa para Navidad puede preparar toda la familia. Entonces, puedes trabajar con tus niños, con tus nietos. Esto es cosa, pienso, que puede hacer todo y puede hacer juntos familia. Yo me gusta mucho preparar y recuerdo que mi abuela, que soy pequeña, siempre cada año prepara decoraciones en mano para Navidad. Yo ahora digo, dice que siempre, que antes es olor de Navidad, ahora es un poquito menos, pero... Vale, tenemos canela natural. Tengo también alambre color dorado, pero alambre o que tienes algo lacito bonito también puedes hacer, no es tu problema. Que no tenemos alambre profesional para floristas, puedes utilizar alambre que tienes en casa. Importante que son bastante fino. Y donde es sitio libre, necesitamos también utilizar un poquito nopilis. Yo pienso que es muy simple, elegante y fácil para preparar, no es una cosa muy difícil. Y económico. Y económico, de verdad económico. Yo utilizo rosa, pero podemos cambiar flores que tienes en campo, o flores secas que tienes en casa, o flores artificiales, porque seguro cada casa tiene algo cosas, decoraciones. Importante es que tenemos una idea y que preparamos solo, preparamos con niños, ¿verdad? Para niños esto es también cosa nueva. Porque eso, pienso que prepara, perdona que hablo muy mal español, pero pienso que prepara que familias siempre juntos. ¡Gracias! 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 Y ahí teníamos esas ideas que nos daba Violeta, y como decimos, ahí tenemos un primer centro, y como ella ha estado explicando en el vídeo, ella utiliza rosas, pero bueno, cualquier cosita que tengamos por casa, bolas de Navidad que se rompen, que se le rompe el enganche, no tiréis nada, guardadlo para hacer un centro, para otros años, porque bueno, con poquito dinero y con mucha imaginación, que hay gente que le cuesta un poquito más, bueno, pues Violeta nos da las ideas y luego nos juntamos con niños, amigos o lo que queramos, y lo hacemos. Como yo el año pasado... Y sobre todo, algo importante Celia, que no estamos acostumbrados en esta zona a poder tener un sitio donde comprar ese tipo de hierbas, de árboles, de decoración, que es con lo que ella ha hecho... Porque aquí antes no se compraba, que tenías que ir al campo, buscar las piñas, yo siempre he ido a Sierra Bermeja, arriba hay muchísimas... Bueno, las piñas, recomendamos que te vayas al campo y las cojas, pero el Nobilis, por ejemplo, hay que decir, Ana, que además, yo el año pasado, que ya estuvimos con ella colaborando, me vicié con los centros e hice por lo menos seis o siete, porque además es un regalo muy original, que ella nos decía, que los ingleses le encargan, sobre todo muchos a ellas, para llevar a las casas. Dice, esto es como un regalo de Navidad, esto y la botella de whisky que nos falte, a casa de los ingleses. Eso está muy bien, muy bien. Pues yo tengo uno desde el año pasado y todavía dura. Y lo va a aprovechar este año. Bueno, voy a intentar hacer uno nuevo, pero algunas de... Pero puedes partir de la base del que tenías, ¿no? Con lo que tenías ahí. Sí, está claro que voy a reutilizar, pero por ejemplo el Nobilis, que es esa especie de pino, es muy barato y una rama grande que te da para hacer. Además te ha gustado porque es bonita, ¿eh? Y huele muy bien, sobre todo, es como ambiente navideño. Y tú decías que la canela, ¿no? La canela, además ella lo dice en el vídeo, que da buena suerte. Todo el mundo tenemos canela en rama en casa, si no es muy barata también. Y yo creo que con 5 euros aproximadamente tenemos ese pedazo de centro, o el que hemos visto de las manzanas. Que bueno, manzanas a lo mejor que dices, esta ya no me la voy a comer, o como dice ella, te la puedes comer también, y un poquito de musgo. Yo te voy a decir que me ha gustado mucho el vídeo, además que para la gente que somos negados, como yo, que yo sin ello, incluso viéndolo me pongo a hacerlo y no me sale igual. No, 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 me sale igual. Quiero pedirles disculpas por el sonido, que había un poquito de ruido, tuvimos algún problemilla con el micro, y bueno, intentaremos que para la próxima semana no sea así. Hemos visto las coronas y haremos también adornos con papel reciclado, o sea que económico, económico, para que tengamos estas navidades la casa bonita, pero sin gastarnos mucho dinero. Nuestros consejitos de Navidad de nuestra compañera Celia Pareja, que nos seguirá trayendo cositas. Celia, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros, ha sido un placer, y cuando necesites ayuda para el fútbol, yo encantada, Javier. Mucha suerte, mucha suerte el sábado. Y yo voy a aprovechar para dar mi comentario, decir que me ha gustado también mucho, ya que no me han dejado, que ha estado muy bien hecho, que ha estado muy bien montado, que ha estado todo tupendo, y que los ingleses también, además de llevar las cajitas estas, a veces van con tocados a su casa. Que es una cosa también, una tradición muy inglesa. ¿Eso qué es? El tocadito, el tocadito a la cabeza. Me encanta. Que aquí no lo ponemos, bueno, se lo pone las mujeres para las bodas y eso. Bueno, bueno, le vamos a dar aquí a nuestra directora un cursito, de lo que es un tocado. Pero, cariño, que me creía que llevabas un tocado, digo, para que me ha llevado un tocado ahí, como presente. No llevan puestos. El lunes, si gana el Atleti, vendré aquí si me invitáis. No, te invitamos el jueves. El jueves, bueno, también es interesante porque creo que se aprenden muchas cosas con esa sección que tenéis con la sexóloga. El jueves, saben ustedes que tenemos la sección de la sexóloga y vamos a invitar a Celia para que esté con nosotros, por si tiene alguna duda. O alguna viga, ¿no? Muchas, muchas, no. Como decía la rosa, que si no hay una viga, tiene unos problemas. Duda de amigos, ¿no? Es para claro, una no tiene ninguna, ¿no? No, claro que hay dudas. Pero igual tiene alguna duda. Ella, ella es consigo misma y nos lo cuenta el jueves. Y a todos ustedes. Bueno, pues muy bien, enseguida estamos de vuelta con todos ustedes, que llega la sección cultural con Carlos Magro, aquí de Buena Mañana. Cada persona es diferente, cada una con su propio estilo, gustos y fantasías. Y para todas ellas, Muebles Gavira, de Casares Costa, tiene una respuesta adecuada. Porque nuestra tienda no es solo una tienda de muebles, es un lugar donde todo es posible. Un lugar donde usted solo tendrá que relajarse y contemplar cómo hacemos de su casa un hogar de ensueño. Muebles Gavira, en Casares Costa, con 5.000 metros cuadrados de exposición y con una experiencia, desde el año 1955, es sin duda la tienda líder del sector del mueble y electrodomésticos. Te ofrecemos proyectos de decoración personalizados o paquetes exclusivos, grandes descuentos y puede pagar en 12 meses sin intereses y siempre con los mejores precios. Nuestras tiendas están en Casares Costa, Sabinillas y Soto Grande. Teléfono 902-211111 o entra en mueblesgavira.es A todos nos gusta el diseño y la belleza. Ford Cuba, líder en ventas de 4x4 en 2009. Tu concesionario Ford en Manilva, talleres Tomás López, en carretera del Peñoncillo 10. Teléfono 952-89-1710. Muebles y Decoración Valentín te invita a visitar sus instalaciones en edificio La Noria Local 3 y 4 en Sabinillas, frente al Lidl, y a conocer la gran variedad que presenta en muebles de todos los estilos, modernos, clásicos, rústicos, en comedores, salones y dormitorios. Te ofrece además todo tipo de tapicerías, sofás en todas las medidas y en todos los estilos y tejidos. Para el mejor descanso, colchones de viscoelástica, látex y muelles de gran calidad, con todo lo necesario para vestir tu cama. Almohadas, cubrecolchones, nórdicos, sábanas o colchas. Toda la decoración para tu hogar en muebles y decoración Valentín. Cotinas, cuadros, jarrones de flores, lámparas. Puede contactar con nosotros en el teléfono 952-89-2635. En Muebles y Decoración Valentín, hacemos realidad tus sueños. Vives Eura. Tan cerca de mí, a un lado. Servicios informáticos Sabinillas. Soluciones informáticas para particulares y empresas. Ordenadores de sobremesa y portátiles al mejor precio. Tablets, monitores, reclamadoras, altavoces, webcam, tpv, tintas para impresora... Y todo lo que necesite lo encontrará en calle María Zambrano, edificio Sabimar 1, local 3, junto al Colegio Nuevo de Sabinillas. Descúbranos entrando en nuestra página web www.informaticasabinillas.es. Además, ponemos a su disposición el mejor servicio técnico con profesionales especializados. Creamos páginas web para su empresa. Servicios informáticos Sabinillas. Soluciones a su alcance. Bueno, pues estamos con todos ustedes, pero en realidad esta sección no la tenía que haber empezado yo, sino nuestro compañero Carlos Magro, que es suya. Bueno, pues nada, vamos a empezar la sección y vamos a seguir con los premios Nobel. Eso es. Entonces, hoy es especial, porque hoy es el aniversario, desde 1895, el 27 de noviembre, que se crearon el premio Nobel, hoy es el aniversario. Entonces, hoy vamos a hablar del premio Nobel de Química del año 2012, que ha sido para los académicos... Lebrowski y Kovilka. Qué bonito los nombres. Claro, que han logrado el descubrimiento revolucionario que revela el funcionamiento interno de una importante familia de receptores. Los receptores acoplados a proteínas G. Alrededor de la mitad de todos los medicamentos logran su efecto a través de estos receptores. En simple, es... Han investigado sobre unas enzimas o sobre unos receptores que actúan sobre los medicamentos y esto hace que sean más fácil sintetizar esos medicamentos y que puedan llegar a nosotros. Eso por un lado. Por el otro lado, como es el 27 de noviembre y es el aniversario del premio Nobel, vamos a hacer una breve hipnosis de cómo se creó el premio Nobel. Se creó en París en 1900... en 1895, exactamente, el 27 de noviembre. Ya saben todos ustedes que Nobel inventó la dinamita y que debido a que la dinamita mataba a mucha gente, pensó en hacer un premio en la Academia Sueca para que esas muertes compensaran de alguna forma a los investigadores. Entonces creó exactamente seis premios. El de Física, que lo decide la Real Academia Sueca de Ciencias. El de Química, que lo decide la Real Academia Sueca de Ciencias también. El de Fisiología o Medicina, que lo decide el Instituto Karolinska. El de Literatura, que es de la Academia Sueca. El de La Paz, que lo dice el Comité Nobel de Parlamentos Noruego. Y el de Economía, que lo decide el Banco de Suecia. ¿Es el que más te gusta a ti? Claro que sí. Pero como es, hombre, el premio consiste en una medalla, una medalla del premio Nobel, acuñada por Minsk Werker en Suecia, en la Casa de la Moneda de Noruega. También tiene un diploma y también tiene un monto económico que va variando según... ¿Y cuánto es aproximadamente, sabemos? Pues sí, 1,4 millones de dólares. ¿Por cada premio? Por cada premio. ¡Madre mía! Está bien, ¿eh? Parece la pena investigar. ¿Está bien dotado el premio? Este año, por lo visto, son 800, 900 mil euros lo que les ha tocado. A cada uno, ¿no? Sí. Merece la pena investigar, ¿eh? Y entonces, casualmente, bueno... Hay que tener cerebrito, ¿eh? Para eso. ¿No cualquiera puede? No, cualquiera no puede. Bueno, más que nada... Casi nadie puede, ¿no? Casi nadie, casi nadie. Son unos pocos privilegiados. Más que nada, no es que sean privilegiados. Esto es como todo en esta vida. Son gente que, vuelvo a repetirlo, dedica siete días a la semana y casi 24 horas al día, porque aunque no estén trabajando, están pensando en lo mismo y están investigando. Y son gente que, al final, bueno, pues hace que la vida avance tecnológicamente, que avance en medicina, que nos hagan pasar unos ratos agradables leyendo buena literatura, buena prosa, buena poesía. Que nos salva vidas. Sí, la medicina. Oye, oye, ¿hay alguna manera de saber, hablando de la capacidad que tiene la gente y eso, ¿hay alguna manera que sepamos que se puede hacer en casa, así, de medir un poquito el coeficiente de cada uno y eso? Hay test, ¿no? Hay muchos test. ¿Nos podrías traer uno? Pero alguno de fiabilidad que se sepa que... Para la semana que viene, sí. Yo, por favor, no quiero que nadie me mida el coeficiente intelectual. Sí, ¿eh? ¿Por qué no? Yo no quiero. Si queréis, haremos uno de coeficiente intelectual, pero será uno muy sencillo. Sabemos que aquí no hay numbreras, pero... Uy, pero yo voy a quedar muy abajo. Nunca se sabe. Vamos, me llama la atención esto, ¿eh? Sobre todo para la gente que está en casa, que mira que nunca se sabe, ¿no? Lo mismo en Manilva tenemos a superdotado y no... No hace falta que te recuerde que teníamos, no hace muchos años, uno de los niños que tú conoces, además, que era un superdotado en esto de las matemáticas, era Antonio de Aro, que es nuestro becario que está estudiando ciencias de la información. Sí, sí, sí. Pero tampoco te fíes mucho del tema del coeficiente intelectual de inteligencia, porque yo tengo más de 160 y mira, estoy aquí con todos vosotros, no pasa absolutamente nada. ¿Has hecho alguna vez el test? No, yo no he hecho el test, pero yo le voy a hacer un test a Carlos. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque en España ha habido, ¿cuántos premios Nobeles? En España ha habido siete premios Nobeles en lo largo de la historia. Sí, Nobeles de literatura, ¿no? O de distintas cosas. Estamos, no, la mayoría de literatura, pero tenemos también de medicina, tenemos dos de medicina y el resto de literatura. ¡Oh, no! Y ahora os voy a comentar. Se están echando un pulso. No, estamos simplemente informándoles a ustedes de cositas. Estamos simplemente informando, nada más. O sea, simplemente estamos entre los de literatura y los de medicina, que se están echando un pulso ellos, no vosotros. No, nosotros, no. Bueno, bueno, menos mal. No, normalmente. No, no hay para Carlos. Entonces, si queréis, ya cierro el paréntesis que habías puesto tú de que gente con suerte o gente, cuando has dicho el premio Nobel, que has dicho que hay siempre gente que tiene suerte. No, no, suerte no. Entonces, es simplemente labor de trabajo constante, constante y diario. Yo creo que sí. O sea, la suerte en esto me parece... Son privilegiados por las mentes que tienen, es lo que he dicho. La suerte que buscan. Y son privilegiados porque... De todas formas, las mentes, les voy a decir a todo el mundo lo mismo. La mente es única. El único problema que hay es el desarrollo. Claro, pero bueno, son gente que debido a su trabajo, como tú decías, Carlos, la han desarrollado. Hay dos formas, claro, hay dos formas de desarrollarla. Estar, me parece que no sé qué media hay, me parece que son cinco o seis horas de cada español viendo la televisión. Pues esta gente me imagino que no veía la televisión. Estarían bastante desconectados de Pasión de Catalanes. Estarían bastante desconectados de lo que se la... Y perdona, hablando de Pasión de Catalanes, tengo una frase buenísima de Jacinto Benavente, que fue premio, que nació en 1866 y murió en 1954. Estamos hablando ya de hace algún tiempo. Y fue premio Nobel. Bueno, claro, por supuesto, estamos hablando de premio Nobel. Y él tiene una frase, a mí de las citas que me gustan, que dice, la vida nos dice en sus lecciones que alguna vez, para ser bueno, hay que dejar de ser honrado. Curioso, ¿eh? Madre mía. Para ser bueno, hay que dejar de ser honrado. Eso es curioso. Los políticos de este país seguro que adoran a este hombre. Eso es como la frase de, a veces hacer lo correcto es no hacer lo correcto. Estamos en lo mismo, ¿no? Es una frase también que se dijo. Y con el tema de Facebook y eso estamos todos muy parafraseados ya. Sí, 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 sí. Pero hay otra frase preciosa, Carlos, de Severo Ochoa. Sí, tiene muchas, todos. Que también es otro Nobel. Sí, estamos hablando de los Nobel. Sí, todos son Nobel. Primero, el hombre aprende en la vida a andar y a hablar. Más tarde, a sentarse tranquilo y a callar. No, no, buenas frases. Buenas frases. Es que porque la mujer ya lo aprendió todo, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo hablas del hombre? No, 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 él habla de él. La frase es así, ¿no? No, no, pero habla del hombre, yo creo... Siempre se habla del hombre. Habla general. Habla general. Habla general. Yo creo que habla del ser humano. Lo que pasa es que en aquella época... No, porque vamos aprendiendo con la edad, ¿no? Yo creo que vamos aprendiendo con la edad a ser pacientes y a callar. Claro, él dice textualmente a mantener la boca cerrada. A mí me parecía lo de la boca cerrada más fuerte, ¿no? Pero realmente lo que él dice es a mantener la boca cerrada. Porque sí. Que eso es algo... Aprendemos a hacer pacientes. Que muchas veces no hacemos y que deberíamos aprender a tener un poquito más la boca cerrada. Sí, ¿verdad? Yo tuve un amigo que me dijo también una frase de esa de que Dios ha dado una boca y dos oídos y es para escuchar el doble. Y hablar la mitad. Así fue. Así fue. Entonces, bueno, si queréis seguimos hace seis años del fallecimiento del último premio Nobel que tuvimos, Camilo José Cela. Pero vamos a empezar con el primer noble... El primer nove... ¿Nóbel? Nobel. José Echegaray, que vivió de 1832 a 1916. Fue Nobel de Literatura en 1904 junto al poeta Frédéric Mistral. Inicialmente pensaron en un catalán, en Ángel Guimera. Pero no. Pero sin embargo, al final se lo dieron a José Echegaray. Con lo cual ya desde 1904 parece que había una polémica entre si un catalán o un español, ¿no? En ese sentido. Esto es broma, ¿eh? No, hombre, ya lo sé que es broma. Pero bueno, ya... Pero no lo digo por ti, se lo estoy explicando a la audiencia. Yo sé que tú eres... ¿Sabes que es broma? Luego tenemos Santiago Ramón y Cajal, que vivió desde 1852 a 1934. Este fue Nobel de Medicina en 1906. Y en conjunto con Golgi, en temas de neurología, hizo bastantes avances. Este hombre a Santiago Ramón y Cajal se le tachó de machista. Sí. Muy machista. Además dice que interrumpió bastante que la mujer entrase en el campo de la investigación. No era de extrañar en aquella época, ¿no? Sí, bueno, en 1906 no era de extrañar. Aunque él era republicano, progresista, patriota, y lo siento por Max, pero poco amigo del independentismo. Ya en 1906 también se hablaba de independentismo. No, si es que si lo relacionamos todo, esto viene de largo, vamos. Y como dice Javier Jacinto Veravente, que estuvo, nació de 1866 a 1954, fue Nobel de Literatura en 1922. Y este hombre tenía un estilo cozumbrista. Cozumbrista es aquel, bueno, pues que habla de las cosas cotidianas, etc. Y tenía un problema, que era homosexual. Bueno, no tenía un problema. Para aquella época sí, pero en realidad no tenía un problema. O si hubiera vivido en esta época no lo tendría. Hombre, si tenía... Hubo un problema porque Franco... No, no, en aquella época sí que lo... Claro, estamos hablando para que tú lo veas. Premio Nobel de 1922, este hombre murió en 1954. Claro. O sea, la... Si era un problema. No, no, digo que en aquella época era un problema, pero que si hubiera vivido en esta época no lo sería. Ya, pero... Es lo que he tratado de explicar. Pero él, por ejemplo, cuando, como Franco gana la guerra civil, todos los referentes a él, en España, de plazas, de monumentos... Y tan... Desaparecieron. Desapareció absolutamente todo. Claro. Todo lo que fue a Raidel. Bueno... ¿Cuánto aprendemos contigo, Carlos? Son los tiempos. Luego tenemos también a Juan Ramón Jiménez, que quien nos acuerda de Platerillo. Claro. Que vivió de 1881 a 1958. También fue Nobel de Literatura en 1956. Y este hombre se exilió a Puerto Rico. Hizo unos viajes por ahí, por Sudamérica y tal, y al final se afincó en Puerto Rico. Aunque él realmente, políticamente no tenía nada en contra ni nada a favor. Pero bueno, se sintió a gusto ahí en Puerto Rico. Pues nada, estupendo. Y nada más. Luego pasamos a otro de medicina. A quien no conoce, a Severo Ochoa. Pero yo no tuve el placer. De 1905 a 1993. Tú en el 93, en 1993 ya estás por ahí. Pero no tuve el placer de conocerlo. Bueno, pues eso. Fue Nobel de Medicina en 1959 por Metabolismos y Enzimas. Y fue conjuntamente con Schmer. Este hombre se exilió a Estados Unidos. ¿Por qué? No, se exilió él. Decidió irse. Decidió irse. No le gustaban mucho los ambientes que había. Y la verdad es que el premio Nobel este que tenemos de Severo Ochoa está compartido entre Estados Unidos y España. Porque realmente el premio Nobel él lo recibió en 1959. Y ese nacionaliza americano en 1956. Con lo cual los americanos dicen que es un Nobel americano. ¡Qué oportunistas son! Pero no dejó nunca la nacionalidad española. No, solo tira la doble. Con lo cual también es un premio Nobel. Hispanoamericano. Hispanoamericano. Luego ya tenemos... Él era mi amigo de Negrín. Era amigo de Negrín, sí. Y entonces nunca fue como demasiado político. No. Pero nunca estuvo tampoco muy enfrente de Franco. Él dejó pasar el tiempo y de hecho es que al final, si yo recuerdo bien, al final de sus días vuelve a España. Y ayuda a montar todo lo que es el gabinete de investigación. De investigación bioquímica. Bioquímica, ¿no? Exacto, sí. Entonces este hombre lo que pasa es que no... Vamos a lo mismo. Yo me pasaría igual que a él y a vosotros lo mismo. O sea, si la juventud de ahora de España, tal y como está la situación económica, tiene que trasladarse profesionalmente a cualquier país. Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, etc. Cuando tú tienes 20, 20 y tantos años y te vas para allá a trabajar, ya te haces tu familia, haces tus cosas. Y entonces, al final resulta que ¿cuál es el problema? Pues que sí, España es España porque es tu tierra y como todos, pues al final volveríamos. Pero sí que es verdad que el desarrollo de tu vida normal y todo, tu desarrollo profesional lo harías en el extranjero. Que es más o menos lo que le pasó a este hombre. Eso es. Muy bien. Luego pasamos al penúltimo, que es Vicente Alessandre, de 1898 a 1984, que fue Nobel de Literatura en 1977. Este hombre estaba enfermo cuando recibió el premio y no pudo ir a recogerlo, no pudo ir a recoger el Nobel allí. Se le considera la generación del 27. Y aún siendo de izquierdas, este hombre no se exilió a ningún sitio. Muy bien. Se quedó en su país. Porque tampoco estaría muy involucrado, ¿no? En su país. Y además recibió honores y recibió premios aquí en España. Bueno, tengo que decir, Carlos, que mucha de la gente, muchos de los escritores en este caso, o Nobel, ya que estamos hablando, que se exiliaron, fue porque tenían problemas reales en España, de persecución, ¿no? Mucha de la gente que se exilió durante la dictadura. Hubo, en los exilios, ya sabes que cada uno cuenta la película como viene. Que no siempre es la gente porque se quiere ir, ¿no? Los exilios ocurren por tres circunstancias. O bien porque hay una persecución hacia una ideología que tienes muy clara. Bien porque no te gusta el follón que se está montando. Y tercero, porque realmente a lo mejor aquí no consideras que puedes desarrollarte, ni personal, ni profesionalmente, y piensas que los techos están muy bajos y necesitas un espacio más grande. Esas son las tres circunstancias donde alguien se exilia o se va de su país a otro sitio. Bueno, pero es que estamos hablando de que... Entonces estamos hablando de que hay gente que ha estado en contra. Vamos a ver, aquí en este país ha habido mucha gente de izquierdas que no se ha exiliado. Hay mucha gente de izquierdas que se ha tenido que ir. Y había mucha gente de derechas que se ha ido también, que se ha exiliado. Pero que me refiero que hay mucha gente durante las dictaduras que se tiene que ir de su país sin querer. Normalmente en las dictaduras siempre lo que es una oposición siempre se tienen que ir. De todos modos, dijo dos o tres cosas que a mí me recuerdan. Él era, como tú bien has dicho, de la generación del 27 y él era muy amigo de Neruda. Entonces cada vez que se encontraba Neruda con él, hacía en referencia a su salud, que debía ser como muy débil. Sí, era débil. O muy quejica, como yo. Siempre decía, ahí viene a Alexander, el enfermo de salud de hierro. Porque resistía, resistía y resistía. Pero es cierto, yo tengo un familiar que desde hace 25 años está fatal. Se está muriendo. Se está muriendo. Y yo no sé cómo, pero bueno, yo estoy de acuerdo con Neruda, el enfermo con la salud de hierro. Claro. Y luego hay otra que era como más divertida. Dice que ni siquiera la prueba de lo absurdo de sus sospechas, ¿vale? Refiriéndose a los celos, hace que los celos no sean una enfermedad. Pero que son al final una enfermedad de la imaginación. Y que el celozo, la frase no es exacta, ¿no? Pero que básicamente él venía un poco a criticar, debía ser en la época, los recelos, los celos. Todo ese tipo de cosas como que los celos son, aunque tú no tengas, aunque tengas una prueba de que no hay motivos de celos. Da igual. Da igual. El que es celoso, lo es. Y se mantiene en su posición, aunque usted le esté demostrando que no hay motivos, que no hay razones. Eso es así, sí, sí. Esto... Buscamos otra cosita, ¿no? Buscamos siempre la imaginación por encima de todo. O sea, que esto era... Qué pena, ¿eh? Si no, si esto es igual, es como Max, que ha dicho que es independiente, le ha dicho a todo el mundo que no, que no, que no. Y de igual, le sigue buscando registros por hebra. Es una enfermedad patológica que tiene. ¿Se puede tratar? No. Tiene un tratamiento, pero el tratamiento... Separándolo, separándolo. El tratamiento pasa por darle de baja en la política. Y ya está. Un balear, un balear. Y ya se termina exiliando también, al final. ¿Eh? Como no consigue exiliar a Cataluña, lo mismo se exilia a él también. O sea, a lo mejor se exilia a él. Se va de Cataluña. No creo. ¿Sabes lo que es una pena? Que no haya escritores del nivel que los había antes. Que esta zona no esté dando ya los escritores que dio, por ejemplo, la generación del 27, ¿no? Bueno, yo es una recomendación que haría la juventud de ahora, aparte de ver el fútbol, de jugar fútbol. Y de leer. Pero Carlos... Se podría hacer una cosa muy importante, que sería, por ejemplo, da exactamente igual el tipo de libro. Ya no vamos a ser pragmáticos y vamos a decir que sea un libro de matemáticas, ni que sea un libro de física, ni que sea... Pero sí un libro de los que aparece en una novela o cualquier cosa y reunirse una vez al mes con sus amigos y comentar ese libro. Porque evidentemente los libros, como los partidos de fútbol, cada uno que lo lee saca una interpretación propia. Entonces, siempre es conveniente porque esas reuniones lo que hacen es que incrementa, iba a decir una palabra que se dice, incrementa el acerbo cultural... Sí, es que es cierto. ...que es, ni más ni menos, que va enriqueciendo a cada persona en su parte interior. Pero también yo creo que la gente cada vez lee más, ¿eh? Sí, pero... Yo creo que no. Pero igual que estaba comentando, Javier, el tema de la generación del 27 o la generación del 98, al fin y al cabo toda esa gente en solitario tampoco hacían nada. Sí que tenían sus tertulias, su cafelito de por las tardes, donde hablaban, donde comentaban. El café Gijón, que era un sitio donde se reunían muy a menudo en Madrid. Exactamente. Era un sitio de muchísimo culto. Que sigue estando todavía. El café Gijón sigue... De hecho todavía, y estaba otra que era la cafetería de Correos, que también se iba a estudiar, y yo se lo digo, ¿eh? Porque yo lo he hecho. No sabe usted lo maravilloso que es una tarde de invierno, una tarde de otoño en Madrid, a las 5 de la tarde reunirse con 4 compañeros, o compañeras exactamente igual, a hablar de algún tema y tomarse un chocolatito con churritos. Y había otra cafetería en la calle Serrano, esquina... al final casi llegando a Goya, una cafetería que hacía esquina a un bar, el bar Roma. Ah, sí, Roma, sí, hombre. Que era un sitio muy típico de ir a tomar aperitivo. Y allí tuve yo una anécdota hace muchos años, donde estaba, pues, en una tertulia con Rafael Alberti, estábamos tranquilamente charlando, yo debía tener 18 o 20 años, y entraron unos señores con unos bates de béisbol y unas rotas... Y no sean los de Cristo Rey. ...que nos hincharon a leches. No sean los guerrillos de Cristo Rey. Sí, unos señores que se llamaban guerrillos de Cristo Rey, y entraron allí, y yo estaba, pues, con la chica con la que yo salía en aquel momento, que se llamaba Alicia Curramato, y estábamos con él tranquilamente charlando y hablando un poco de poesía, de todo. Y, de hecho, es que nos pintó un retrato, una servilleta del bar, que todavía conservo en casa de mi madre, que puedo tener un día como recuerdo, y nos infraron a leches, tío. ¡Qué fuerte! Salimos... ¡Qué fuerte! ¡Cuántas historias que tenéis, eh! Salimos, salimos amoratados. A mí me ha sorprendido esto, eh. Sí, sí, salimos amoratados. Tiene la servilleta que la veamos, eh. Pues la voy a traer, la tengo en casa de mi madre, y esta tarde pasaré por allí y la traeré para que la veáis. Es un dibujo que hace Rafael Alberti a mano, y es una palomita, en... Sí, sí, está metida en una especie... Lo conservo desde aquel momento, porque ya te digo aquel... Apareció en mi pantalón, en la chaqueta, en el bolsillo, después de que yo salí magullado, sacrando... Pero la servilleta acabó inmaculada, y eso me hizo mucho... Sí, eso es una de las mayores aberraciones que tenía Madrid en aquella época, los guerrillos de Cristo Rey, que además no tenían ni siquiera la decencia de ir con la cara descubierta. Tentar y preguntar... Oye, sentados tomando un café, eh. O sea, que aquello sí que era... Era una especie de brigada criminal, por decirlo de alguna forma, que lo único que hacía es que cuando había alguien que era progresista en algún sitio... Bueno, este era el rojo perdido. Bueno. Este, en aquella época, casi todos. De todas las vidas y de izquierdas, pero... Sí, sí, era un poeta extraordinario, Rafael Alberti, con el que yo tuve muy buena relación durante muchos años hasta su muerte. Y ya te digo... Qué fuerte, conoció a Alberti. Sí, bueno, te digo, tengo ahí el papelito, es una servilleta del bar, es un... Pero que no fue una servilleta de un día que coincidiste con él, sino que lo conociste y tuviste relación con él durante algunos años. Sí, sí, tuvimos muy buena relación. Bueno. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, ya termina... Es una caja de sorpresas, ¿eh? Sí, sí, me ha sorprendido, me ha sorprendido. Y ya, bueno, pues terminamos con Camilo José Cela. Me hubiera venido muy bien cuando yo lo estudiaba en el instituto, a ver, te conocía. Pero eso yo lo recomiendo porque eso no es una potestad simplillana de Madrid, ni de Barcelona, ni de las grandes capitales. Eso yo lo recomiendo aquí en Manilva, lo recomiendo en San Pedro, en Marbella, en Estepona, en La Línea, en todas partes. Y la gente haga tertulia, es que la gente... Nosotros, por ejemplo, en Estepona hacíamos una tertulia en la cual no se habla ni de política, ni de religión... Ni de fútbol. Ni de fútbol, ni de sexo. Entonces la gente decía, ¿y de qué vamos a hablar? Pues mira, se puede hablar del amor. ¿Qué es lo que es el significado del amor para una persona? El amor te lleva al final a la sexo. La sinceridad. El amor. ¿Cuál es el siguiente premio Nobel? El siguiente premio Nobel, Camilo José Cela. ¿Sabes lo que dijo? Hablando del amor. Que el amor es un estado de idiotez agradable. Es verdad, ¿eh? Dijo tantas cosas este hombre. Es verdad. Dijo muchas cosas, la verdad es que Camilo José Cela, pero este del amor que lo has dicho, como sabía que ibas a hablar de Camilo José Cela. Dijo tantas cosas. Que bien viene esta frase. Viene bien. Además este era un adelantazo de época. Yo creo que un poco todos, ¿no? De los que ha estado nombrado. Lo que pasa es que bueno, sí. Pero José Cela era un adelantazo de época. Pero un vividor. También. ¿Era adelantado o no era adelantado? Era un vividor. Claro. Sí, pero no estaba dentro de los cánones. No, no estaba para nada dentro de los cánones. Entonces este hombre vivía. Ni siquiera del mundo, del mundo literato. No, ni siquiera. Porque este era el hombre que presumía de ir con su choferesa aquella negra, ¿se acuerdan de ustedes? En el Rolls Royce. Era el que le gustaba hacer ostentación de dinero, el que le gustaba hacer ostentación de comer bien. De hecho es que fue... Sabía disfrutar de los placeres de la vida. Fue el primer presidente, el primero o el segundo presidente que tuvo la Academia de Gastronomía de Marbella. Sí. Creo que el primer... No, el presidente honorífico. Honorífico, sí. Creo que el primero que tuvo fue él. Y el segundo fue Manuel Fraga. Presidente honorífico de la Academia de Gastronomía Marbella. ¿Y por qué sabemos tanto? Pues porque estuvimos la pasada semana allí y se lo vamos a contar seguramente a partir de enero en un nuevo programa que pondremos en marcha de cocina. Pero ya concluimos. Bueno, espérate. Sí, terminamos. Eso es. Terminamos, Carlos. Pues Camilo José Cela, de 1916 a 2002, que fue premio Nobel de Literatura en 1989. Y lo que dicen mis compañeros, tienen toda la razón. Pero sí es cierto que en los últimos años Camilo José Cela no pasó a la historia por su prosa, sino pasó por sus conocidos desaires en televisión y sus extravagancias con las palancanas y toda esa serie de cosas. Y por su prosa también. Pasó a ser. Por la manera de utilizarla también. También, también. En vez de pasar al grupo de la generación de... Tiene mucha literatura, la colmena, la familia pascando arte, todo esto que hemos estudiado en el colegio que en algunas personas obligaban a leer. Y por la forma de, lo que yo te decía, por la forma de utilizarla también, que, bueno, pocos escritores, ¿eh? Pero sí, pero entonces Camilo José Cela, en vez de pasar a la historia como dentro de la familia de la generación del 98, de la generación del 27, ha pasado a la generación de Dalí. Como persona extravagante. En que no el mérito y la parte artística, tanto de uno como del otro, no se menosprecia. Sin embargo, bueno, pasan como personas extravagantes. Carlos Magro, muchísimas gracias por esta sección cultural de hoy sobre los premios Nobeles. Nada. Mañana más. Gracias a vosotros. Y ya, lo que digo, hacer tertulias, comentar libros, hablar de cosas. No todo está en el fútbol y en otra serie de cosas. Que también. Que también. Se puede hablar de todo. El día es muy largo. Tiene 24 horas. 8 para dormir y quedan todavía 16. Juan Carlos, por eso, muchas gracias. Nada, ha sido un placer. Después de un fin de semana un poquito más largo que he tenido yo, pues nada, he tenido un buen comienzo hoy completito, ¿eh? Completito. Señor Robles, esta última sección nos ha encantado hoy, ¿eh? Sobre todo porque a mí me gusta despedirme con una última cita, si me lo permitís. Que decía Cela, la muerte es dulce, pero la antesala es de un cabrón. Muchas gracias, señor Robles. Y a todos ustedes recuerden que mañana volvemos aquí en De Buena Mañana a partir de las 10 y media. Que tengan un buen día. Y a todos ustedes recuerden que mañana volvemos aquí en De Buena Mañana.